Bulgaria ha obtenido 20 puntos en los campeonatos del mundo de 1983 en Estrasburgo obtuvo 19.55 una sexta posición de una sexta posición en 1983 a en 1985 campeona del mundo individual campeona del mundo del aparato de cuerda cuando ya vamos al aparato de pelota ahí tienen ustedes la lista de salida de las participantes Bianca Dietrich de la República Democrática Alemana Lilia Ignatova de Bulgaria Heide Krauss de la República Democrática Alemana Yalina Beloglachsova de la Unión Soviética Liliana Georgieva de Bulgaria Lori Fang de Canadá Marina Lovat de la Unión Soviética Florentina Butaru de Rumanía Daliera Zauravasca de Checoslovaquia y Dan Oksun de la República Popular Democrática Estas dos últimas son las gimnastas que están como reserva Saben ustedes, son las que hemos señalado las diez gimnastas que ayer quedaron en este aparato en las diez primeras posiciones Brevemente Susana, para no forzar tu voz destácanos la técnica de la pelota o del balón La pelota es quizá el aparato rey de todas las competiciones es la que a simple vista parece más difícil y en realidad es más que técnica de pelota necesita una técnica corporal la pelota se mueve por prolongación del movimiento del cuerpo y si este movimiento del cuerpo no es correcto la técnica de pelota es incorrecta Quizá el estilo soviético es el que más va a la pelota un estilo suave, amplio unos grandes giros, unos grandes rodamientos por eso la Unión Soviética es la especialista con la pelota además de con la cinta De todas estas gimnastas, el mejor ejercicio era, no va a salir, es de Bianca Panova no ha conseguido entrar en la final han pasado sus dos compañeras entonces destacaremos el ejercicio de Galina Belograsova de la Unión Soviética también va a ser muy bonito el de la primera gimnasta Bianca Dietrich y el de Lili Ignatova que sorprenderá por el acompañamiento musical no va a ser el piano ya cuando salga la gimnasta les daremos cuál va a ser el aparato brevemente, la pelota puede ser de goma o también puede ser de materia sintética la pelota puede ser de goma, de materia sintética tiene que tener un diámetro de 18 a 20 centímetros un peso mínimo de 400 gramos y el color, la lesión, excepto el oro, plata y bronce normalmente veremos que todas las gimnastas sacan la pelota a juego con el color del mayor eso en la impresión general la estética de la gimnasta bíblica lo requiere república democrática alemana va a hacer su actuación la gimnasta de la república democrática alemana Bianca Dietrich que le recordamos que ha quedado en quinta posición en su ejercicio con cuerda parte con una puntuación preliminar de 9,95 fue séptima en el último campeonato del mundo de Estrasburgo y parte con la nota más alta que le recordamos que ha quedado en el último campeonato del mundo de Estrasburgo que le recordamos que ha quedado en el último campeonato del mundo de Estrasburgo la actuación de Bianca Dietrich el primer día con este aparato nos sorprendió y ahora nuevamente hemos visto que tiene un ejercicio muy original, muy bonito muy al estilo soviético ha tenido un elemento original que ha puesto la pelota sobre el dedo y ahora en un giro a Kitit correctamente realizado acaba de hacer un movimiento en equilibrio un lanzamiento y recoge en flexión dorsal con la mano izquierda significa que esta es una de las tres dificultades con la mano izquierda que deben aparecer en todas las composiciones de los ejercicios debe de haber un equilibrio entre elementos de la mano derecha y elementos con la mano izquierda lanzamientos, rodamientos, rebotes, rotaciones que es quizá el elemento ausente en las composiciones en este campeonato impulsos, movimientos en forma de 8 y todo esto combinarlo con la técnica de manos libres que decimos que quizá en la pelota es mucho más importante que en los demás Y ahí tienen ustedes a Lilia Ignatova que en los campeonatos del mundo de Estrasburgo obtuvo 10 en el concurso general 10 en la final de aparato total 20 en el campeonato del mundo de 1983 y Susana, va a interpretarse de fondo musical el ave María de Schubert pero con violín Sí, es una novedad que le introdujo la República Federal de Alemania en el año 81 En esta ocasión son dos búlgaras y una soviética las que han cambiado el acompañamiento musical a piano por la de violín y la guitarra española Esto el código dice únicamente como obligatorio Actúa Lilia Ignatova, Bulgaria En aquella ocasión la Alemania Federal acompañó con una flauta Es un ejercicio que corta la respiración que es lo que nos decía Nesca, su entrenadora hace falta para el público ¡Gracias! 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 Así me atrevería a asegurar que Lilia va a conseguir un 10 con este ejercicio y será la campeona del mundo porque parte con la máxima nota junto con Bianca Dietrich de 9,95 Bianca consiguió un 9,95 en su segunda actuación y posiblemente le den el 10 a Lilia Tú estuviste en Estrasburgo y es muy diferente su ejercicio a aquel que tuvo 10 Es totalmente diferente del estilo Ella acostumbraba a hacer ejercicios rápidos de su escuela En esta ocasión nos ha sorprendido con un ejercicio precioso una expresión y encima el acompañamiento musical del Ave María es de poner los pelos de punta y de cortar la respiración del público Efectivamente ha conseguido un 10 con lo cual es la actual campeona del mundo con la pelota Vemos que de las cuatro jueces solo una de ellas ha dado el 9,9 Quiere decir que la máxima y la mínima se retiran de las cuatro puntuaciones Si entonces quedan 9,9,90 se ha ido un 10 también se ha ido y queda el 10 Las jueces de pelota son de Portugal, Holanda, Italia y el GK Heide Krause de la República Democrática Alemana les recordamos que ha sido séptima en su ejercicio de cuerda y en el ejercicio de pelota la nota preliminar es de 9,80 ¡Gracias! 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 Ha tenido Kuri Krause dos elementos originales Esto a nivel de puntuación se debe de valorar la originalidad en la composición de un ejercicio Vemos un rodamiento por la espalda no ha sido completo La pelota durante los rodamientos ahora mismo por el suelo y por el cuerpo no deben de dar botes debe de estar totalmente en contacto o bien por el suelo o por el cuerpo Un pequeño lanzamiento con la mano izquierda y recoge con la derecha y roeda por el brazo derecho Si ese rodamiento hubiese sido en flexión dorsal por debajo de la horizontal hubiese sido dificultad superior Va a realizar un lanzamiento durante un salto de zancada totalmente abierta a las piernas en la horizontal La puntuación de Heide Krause ha sido de 9,80 que hacen un total de 19,60 Y atención porque ahí tienen ustedes a Galina Veloclaxova La rubita rusa querida por el público valle soletano El fondo musical es sonata número 2 segunda parte de Beethoven En Estrasburgo en 1983 se proclamó campeona del mundo con dos puntuaciones de 10 en este aparato de pelota ¡Gracias! 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 La Galina Veloclaxova en esta ocasión nos ha sorprendido con un ejercicio totalmente diferente al que realizó en los últimos campeonatos de Europa En aquella ocasión el acompañamiento musical fue del Ave María Era un ejercicio muy bonito y va con un mayor de un solo color y en esta ocasión no solo el mayor sino la pelota son de colores vivos fuertes yo pienso que la nota va a ser un 10 porque no ha tenido ningún fallo y efectivamente las cuatro notas de las jueces han sido cuatro 10 nota total un 10 la vemos abrazada al coreógrafo Víctor Serguez y la puntuación de Veloclaxova ha sido un 10 que hacen un total de 19,90 y atención a la campeona del mundo Diliana Yorlleva Fue sexta en este aparato en el último campeonato del mundo de Estrasburgo Y la acompaña la guitarra española Fue sexta en este aparato en el último campeonato del mundo factcussion a ver la primera vez ¡Y la primera pytanie-yi es la primera en el último campeonato del mundo de Estrasburgo Gracias. Gracias. Y efectivamente como decía Susana ha obtenido un 10 en su aparato de pelota. Gracias. Ese rodamiento por detrás de la cabeza es dificultad superior siempre y cuando la técnica de manos libres haga también una dificultad. En este caso se le considera dificultad superior. Y atención, ahí tienen ustedes a la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Lori Fung de Canadá es de origen chino, hija de padres emigrantes. Y ayer Susana decíamos que algunas gimnastas nos comentaban, algunas profesoras, que era una gimnasta que no es de la élite. Está ahora en la élite pero que tuvo un 23 puesto en el 83. No es de la élite si comparamos con la Unión Soviética a Bulgaria, pero sí es élite de países del este como Alemania, Democrática, Polonia, Hungría. Es muy correcta, es una gimnasta muy técnica. ¡Gracias! 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 Ha sido un ejercicio muy correcto. Quizá le haya faltado un elemento o unos elementos espectaculares de gran dificultad. Si a una gimnasta le falta un poquito de flexibilidad de espalda, hemos visto una preacrobacia y la pelota durante un rodamiento. Ahora rodará ella sobre la pelota. No puede quedar estática sobre el suelo del aparato. Eso se penaliza por todo el cuerpo. Eso es una dificultad superior, ya que la superficie de rodamiento es grande y en una posición difícil. Ha lanzado con la mano izquierda y recoge con la izquierda. Es una de las tres dificultades, como decíamos antes, que deben aparecer en la composición. Los botes rítmicos. Bote con el pecho, puede botar con la rodilla, con el pie, con la cabeza, el hombro. Y termina en la posición congelada, en un equilibrio dorsal. Hoy tiene una puntuación de la canadiense, 9.80, total 19.55. Y atención a la gimnasta soviética Marina Lovac, que parte con una puntuación de 9.85. Segunda clasificada en el ejercicio de cuerda. Marina Lovac. Lo más importante y destacable de esta gimnasta es la amplitud de los saltos, variedad y los grandes rodamientos. Gracias. 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 克 incentivación y truckista por el suelo. La pelota nos puede quedar estática en este movimiento y la recogida en una nueva flexión dorsal, equilibrio dorsal. O sea, como Susana te comentaba, posiblemente esté entre la deportiva y la rítmica, la gimnasia que en estos momentos se efectúa en Rumanía. Sí, quizá como Rumanía es un país, quizá el más alto, el que tiene mayor nivel en gimnasia deportiva, pueda estar un poco contagiado. De todas formas, los elementos preacrobáticos permitidos son apoyo invertido, sobre entrebazos, vuelta y atrás hacia adelante, hacia atrás, vueltas. Y ahí está la puntuación de la rumana de 9'85 y devolvemos por unos momentos a Torre España para publicidad. Adelante Madrid. Gracias. Gracias.